Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mi pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mi Escalida de cincuenta chiquitita No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mi ¿Cómo empezó cuando te vi pasar? Siente algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula arancelita, hola, ¿cómo estás? Ya me subiste ahorita aquí con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a dudas Y si te llevo rosas ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres si me van a marchitar? ¿Cómo quieres si me van a marchitar? Y si te llevo serena ¿Cómo quieres si me van a correr mi papá? Ay, 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 ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no se quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día va a mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta para dejarme engañar Ay, angelita, ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras se va a correr mi papá Ay, ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por teoría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día va a mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí